Bien, 1 a 0 en el marcador, arriba el equipo de los famosos en el marcador general. Vamos al segundo juego, recuerden, el que gane 2 de 3 se llevará 10 mil dólares el día de hoy en la primera edición de Alexa Volleyball. Los equipos conformados por Jordan O'Brien, Candy Toche y Polo Monarres en el equipo de los famosos, Fernanda de la Mora, Lupita Gaviranes y el señor Miguel Ángel Espinosa en el equipo de los contendientes. Servicio para Jordan O'Brien. Aquí está la futbolista profesional estadounidense, recibe Lupita, recupera la pelota Fernanda de la Mora y el punto, y el punto al final parecía caer sobre la línea, vamos a tener que revisarlo porque la verdad parecía que tocaba la línea después de revisar la jugada anterior, la pelota cayó afuera de la línea por lo cual es punto del equipo de los famosos. 1 a 0 a la pizarra a favor del equipo rojo, Jordan O'Brien nuevamente con el servicio. Saca a Jordan, recibe Miguel Ángel y pasa la pelota rápidamente, Candy Toche también lo hace. Fernanda de la Mora y la pelota se va afuera, 2 a 0 a favor del equipo de los famosos y estará Jordan O'Brien nuevamente con el servicio. Saca a Jordan, pasa a Fernanda, Polo Monarres, Lupita, Fernanda. Punto para el equipo de los contendientes, 2 a 1 en la pizarra. Viene Lupita, saca a Lupita, recibe Jordan, Polo Monarres, Miguel Ángel, Polo. Candy Toche pasa la pelota, no quiere problemas. Se complicaba, pero lo resuelve bien Jordan O'Brien y se equivocaron. Miguel Ángel, Espinosa y Fernanda de la Mora. Punto para el equipo de los famosos, 3 a 1 a favor del equipo rojo y ahora tendrá el servicio. 3 a 1 en la pizarra a favor del equipo de los famosos. Candy Toche con el servicio. Recuerden, el equipo que gane dos juegos se llevará 10 mil dólares. Estamos en el Xarena, saca y se queda corta Candy Toche. Y ahora el servicio es para el equipo de los contendientes, por regla no es punto. Simplemente la pelota pasa hacia el otro lado. Y ahora con el servicio está Fernanda de la Mora, sigue el marcador 3 a 1. En este el segundo juego en el XA Bollywood. Saca a Fernanda de la Mora en el Xarena. Nuevo recinto deportivo para todas las actividades en el Xatlón, sexta temporada. Pablo Morares, arriba, elevado ese esférico. Se va la pelota hacia atrás, Fernanda de la Mora no se complica. Lo pasa a la pizarra y el punto es para la mexicana de Brooklyn. 3 a 2 a favor del equipo de los famosos en el segundo juego. Con el servicio, Abril García, saca a Abril y pasa la pelota, recibe Jaime Espinal. Arriba y el es arruinosa. Joicel Barrios, Alicia Beltrán, Anissa Guajardo, Jaime. Joicel. Se quedó corto Joicel Barrios. 4 a 2 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Servicio para el orgullo de Fresno California, Anissa Guajardo. Recuerden, se llevó la victoria 10 a 2 en el circuito de adrenalina el equipo de los famosos. Estuvieron frente a las estrellas y el destino quiso que cada uno de ellos se llevara un gimnasio casero. Se complicaba, Alicia Beltrán. Después de un rescate maravilloso de Jaime Espinal, 5 a 2 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Atención, Fresno California, saca Anissa Guajardo. Recibe el cubano de Las Vegas. Vuelve otra vez el cubano de Las Vegas. La de Montevero, California. Anissa Guajardo. Atentos los dominicanos. Jaime Espinal se quedó corto. Punto. Para el equipo de los contendientes, 5 a 3. Y aceptaba su error Jaime Espinal. Abril García con el saque. Buscando el cuarto punto del equipo de los contendientes en este segundo juego. Se quedaba corto, Abril García. Un poco de dificultad con el sol. 6 a 3 la pizarra. Jennifer Muñoz con el saque. Sácala de Montevero, California. Recibe Abril. Se exigía el tercer barrio si no llegaba. 7 a 3 la pizarra. 7 a 3 la pizarra a favor del equipo de los famosos en el segundo juego. En esta primera edición en el hexavólibol. Cambio en el equipo de los contendientes. Emilio Lara, Fernanda de la Mora y Natalia Palacios. Es el equipo de los contendientes. Sigue el mismo equipo de los famosos. Jennifer Muñoz con el saque. Buscando el octavo punto del equipo de los famosos. Natalia Palacios recibe. Emilio Lara rápidamente pasa la pelota. Anissa Guajardo. Natalia Palacios. Viene Emilio. Recibe Jaime. Se lanza como podía Jennifer Muñoz. Pero el disparo de Jaime en el final fue muy duro. 7 a 4 la pizarra. Cuarto punto para el equipo de los contendientes que ahora tiene el servicio. Fernanda de la Mora con el servicio. Se quiere acercar el equipo de los contendientes. Saca Fernanda. Muy fuerte el disparo. No hay punto, pero el servicio es para el equipo de los famosos. 7 a 4. Jaime Espinal con el servicio. Buscando el octavo punto. Viene el zurdo. Punto para el equipo de los famosos. Punto para Jaime Espinal. 8 a 4. Se acerca el equipo de los famosos. A 2 puntos de los 10.000 dólares. Nuevamente el zurdo. Fal dominicano con el corazón boricua. Señoras y señores. Noveno punto para el equipo de los famosos. A 1 punto de los 10.000 dólares. A 1 punto de llevarse. El beneficio en la primera edición del hexavólibol. Jaime Espinal. Concentrado y enfocado. Viene Jaime buscando la victoria. Recibe Emilio. Señoras y señores. Y los 10.000 dólares. Son para el equipo de los famosos. Punto para el equipo rojo. Que se lleva la victoria en la primera edición del hexavólibol. Aquí en el hexalena. Y ustedes en casa. Quédense en sintonía de Telemundo. Porque hay más. Mañana regresamos. Con Exatron Estados Unidos. La competencia. Más peros del planeta. Hay más. Estoy bien. Hay más. No. 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 ¡Gracias!